Lente Regional, noticias y opinión. Este año tuvimos comunicación con la multinacional Claro, la cual instaló ya en el municipio de Florencia 11 antenas de comunicación, una específicamente en el corregimiento Orteguasa y al igual se instalaron otras antenas. En este momento y con diálogos que tenemos con la oficina de las TICS de la alcaldía de Florencia, pues se va a intentar hacer unas pruebas específicas porque estas antenas tienen que cumplir unos requerimientos, es decir, que tengan buena señal tanto como para voz, es decir, minutos como para datos, porque también hay otras multinacionales que han venido instalando antenas como WOW en San Antonio y Tigo en Santana de las Hermosas, pero que no están cumpliendo con su objetivo. Y esto viene en marco de un convenio con el nuevo gobierno y el Ministerio de las TICS, el cual significa la conectividad de toda la zona rural, es decir, que estas antenas no solo deben ser instaladas, sino que tienen que cumplir esa función. En los diálogos que tuvimos con las personas encargadas de la multinacional Claro, se nos advertía que van a haber más antenas para el departamento del Caquetá y que se va a trabajar conjuntamente para que esto se haga lo más pronto posible. Esperamos en las próximas semanas estar en comunicaciones ya con el Ministerio de las TICS nuevamente para que se le dé viabilidad desde Bogotá a estas antenas y con trabajo articulado con la Secretaría de Planeación y la Oficina de las TICS, pues que el municipio de Florencia y el Caquetá tengan más antenas y mayor conectividad. Andrés, inicialmente la instalación de esta antena tuvo un problema de falta de coordinación con la alcaldía o con la administración municipal para el tema de certificar de que fuera esta la zona rural para ser instalada esta antena. Al principio ellos necesitan una viabilidad por parte de certificar que la vereda quede en el municipio de Florencia y es ahí donde la multinacional se comunica con el suscrito y hacemos toda la gestión por parte de la doctora Luz Marina, quien en su momento, pues el mismo día obtuvimos la viabilidad y es por ello que hoy ya el municipio de Florencia cuenta con 17 antenas de varias telefonías. Lo importante allí es que esas antenas tengan su función. Lastimosamente en San Antonio y en Santana las Hermosas, pues lo que nos ha informado la comunidad es que no van, no están cumpliendo, no está llegando la señal, está la antena pero que no llega la señal y es por eso que vamos a ir con la oficina a revisar que cumpla eso y si se logra determinar que no están cumpliendo su función, se le va a informar al Ministerio de las TICS para que tome las medidas correspondientes. Andrés, finalmente, claro, está la disponibilidad de instalar más antenas para la zona rural del municipio de Florencia y también de otras partes del departamento. Sí, lo que hablamos con la jurídica, la directora jurídica, la multinacional, es que habían más antenas, pero lo que debemos hacer es un plan de trabajo con el Ministerio de las TICS para que las viabilicen y le permitan a, claro, instalarlas en el territorio caqueteño, pero el objetivo es ese e incentivar con el nuevo gobierno nacional pues la conectividad que es un pilar de esta administración, este nuevo gobierno y es que el sector rural tenga conectividad pues para muchos asuntos, tanto personales, económicos, educativos y otros. Bueno, pues muchas gracias Andrés Mendoza, quien es concejal del municipio de Florencia. Lo cierto de todo es que el corregimiento Orteguasa, zona rural del municipio de Florencia, pues ya mejoró su conectividad, ya hay una mejor señal gracias a la instalación de esta nueva antena en este punto del departamento. De la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias!